Rápido en contrapartido Hemos ascendido a plata tío, no somos bronces Toma ya tío ¡No! Iba y yo Para el Albert, para el Albert ¿Cómo lo voy a parar? ¿Quién lo ha dado? Gotze Ya vea tío Si, si, está salido el tiro ahí que te cagas Volazo Oh, que parada tío No me jode No me lo creo Dude, de rally Jajaja Le ha dado el eh Pensaba que le daba yo De hecho pensaba que la había metido yo No te he visto que te haya jugado Estaba aquí yo Ah vale tío A ver Dios tío Esta gente ya es otro nivel eh Es que no te pare No te ha dado la parte de mi Eh, es que no… No me han dado la parte de mi No te ha dado la parte de mi No te ha dado la parte de mi No te ha dado la parte de mi Álvaro, has tenido ahí un gatillazo, coño, toma golazo, bien bien, es que me molestaba Cristian por eso te he empujado, ya lo he visto porque mira iba yo para allá y se quita coño, que fijo, ya marco yo, ja 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 que suerte tío joder que se le ha quedado los dos remotes igual gol, puto golazo de golpe las paredes eh, me he descontrolado mira que vaselina por la cuadra, joder se derrumba el estadio soy portero, yo te digo, yo no los encuentro mejores que nosotros a estos no tienen nadie, ah si tienen la S yo, Cristian oye mira, habéis saltado los dos, los dos en la parada ahí, eh si mierda, me he estrellado me ha engañado me ha engañado, me cago el arco es la nueva cosa, no es el lag, me ha engañado si, es que me ha engañado pensaba que le daba Es el World War Z, mañana jugamos otra vez antes de esto. No fui a instalarlo otra vez. Uy, yo me ha chutado a mi. No tengo turbo. Gol. Vamos. Pero si he sido yo. ¿Qué coño? He sido yo. De 3-0 a 4-0. El rebote este. ¿Y nadie lo ha tocado? Si, he sido yo. Nadie lo ha tocado, en serio. Nadie lo ha tocado, lo ha tocado en ellos. Impresionante. Balones fuera. Que casi mejor que el Mallorca, eh. Uy, perdón. No, no. Si... Yo le he dado de milagro. Ah, si? No venías de frente? No, venía de lado. No. No me tengo. Pues... No, no está, Cristian. De verdad. Dios, ya la han cagao. Uy. Dios. Y se marchó. Se lo ha quitado. Se lo ha quitado el suyo. Vamos, Albert. Déjame lo has quitado el suyo. Gah, jajajajajaja Oh, qué bueno. Cómo la ha sacao. Cristian es tuya. Buena Buena Buenísima ¿Dentro? No hay nadie Estás tú solo Sí, yo pero no tengo turbo ¿Viste? ¿Nada es suya? Mía Es mía Buena ¿Vol? No Hostia, pues sí ¡Uy! 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 ¡Mierda! A ver está Cristian de portero Buena Fuera el varón Sácala ahí, sácala ahí Que bueno, que bueno, que bueno ¡Sentencia! ¡No sale! Ya está, ya está, hemos ganado Somos campeones, mi amigo ¡Vamos! El entorro, Jorge Sí, ¿por qué? No sé Plata 3 Qué suerte, tío Joder, es que se le ha quedado Los dos remotes igual Joder Joder Puntos No hace, Jorge No hace, Jorge ¡No! Las madres, eh Están, cabrón Están, cabrón El día es lo que le pasó Mierda va a salir Un cuadra Puntos Puntos No hace, Jorge No hace, Jorge Oh,el había o que es un tiro, que es un... . . . . . . . . ¡Puto Jorge! ¡La leche! ¡Saliendo! ¡Estoy jugando! ¡Pero esto es dentro! ¡Hijo de culo! ¡Vamos! ¡He sido yo! ¡3-0-1-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3 Y nadie lo ha tocado! ¡Nadie lo ha tocado en serio! ¡Nadie lo ha tocado en ellos! ¡Suscríbete! ¡Sí!